Y esto es para todos mis sonideros, estrella de los sonidos, la diosa sonidera. Y yo soy Chatter's Cumbia, Arturo Canales, dilo ya, y ella es estrella y ya, ¡vaya! Música Tú te fuiste mi amor lindo y me dejaste pensando en ti, ahora me encuentro sola y muy triste, pues no he encontrado la felicidad. Música 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 Música